noticias noticias chicos tengo noticias tengo una variedad de noticias no son muchas pero bueno la primera es que salió un nuevo item salió ayer pero se me olvidó se me olvidó subir el vídeo o sea más que no se me olvidó grabar ayer así que bueno por eso que voy a grabar hoy día para que pues yo les digo tienen que entrar a un juego de gelukity y llegar al nivel 20 no cuesta mucho no es tan difícil es súper fácil mi opinión así que no cuesta tanto yo demoré como aproximadamente como unos 30 minutos o 20 la verdad el tiempo se me pasa volando y pues bueno la otra noticia que tengo es de que yo estaba viendo el catálogo o sea mi inventario más que nada y yo tengo un ítem que es un pañuelo ya y éste costaba 15 robux luego mire y de la nada costaba como 49 robux aquí la captura y bueno ahora se me olvidó anunciar que en este evento de gelukity cuando llegas a nivel 20 te dan un ítem que es muy lindo miren aquí les dejo la foto y bueno es otra cosa también de este mismo evento que quiero anunciar que todavía se puede conseguir la mochila que se está por si no sabe así que pues bueno era eso nada más y bueno muchas gracias por ver este vídeo y adiós